La Comisión de Seguridad y Comunicaciones del Congreso local acordó sostener una reunión con el Secretario de Seguridad Pública Estatal para que comparta los temas de las políticas públicas en materia de seguridad aplicadas en el Estado. Los diputados integrantes de esta comisión coincidieron en que es importante conocer los resultados de los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública que fueron sometidos a las pruebas de evaluación de control y confianza, así como el tratamiento de los que no hayan sido aprobados. Durante la reunión del pasado viernes fue solicitada la exposición de motivos y operaciones realizadas por la Dirección General de Tránsito y Transporte, derivado de la última reforma de la Ley de Tránsito y Transporte, esto para publicitar la información de la aplicación de dicha dirección en atención a señalamientos ciudadanos. Se dijo que se tienen comentarios de que andan unidades de inspección de transporte con otras características a las patrullas que se conocen normalmente, por lo que es importante clarificar y difundir esta información a la población para que no haya confusión en las revisiones que realiza la Dirección de Transporte. Asimismo, en los trabajos de la comisión fueron radicadas las iniciativas mediante las cuales se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato y en la próxima reunión se presentará una metodología para su análisis. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano, MB Televisión.